Hola amigos, ¿cómo estamos? Soy Daniel Revider Rivera, mejor conocido como Payajito Rimeji Youtuber. Hago este video aquí con mi perra, perrita nueva que tengo, se llama Hashi. Hashi, Hashika, porque es mujer. Así es, una perra chihuahueña, de raza de chihuahua, ¿verdad? A payaso, así es. ¿Qué tal les voy a presentar, eh? Hashi, ¡vin! ¡vin! Esta es mi perrita Hashi, es Hashika. Se llama Hashi por el perrito de la película Hashiko, pero como es mujer es Hashika, ¿verdad? ¿Algo para decir por las cámaras? ¡Vaya, se chivan! Es mi perrita nueva, tengo tres. Bueno, con esta ya son tres. Esta es la más nueva, tiene tres meses. ¿Verdad, Hashi? Pero con nosotros apenas, está haciendo ahora la semana. Bueno, con nosotros ahora el lunes 13 de junio. Hashi, ¡vin! ¡Ven, Hashi! ¡Ven, ven! Es acrópata, pero también es traviesa. ¡Ven! 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 ¡Ven, niña! ¡Ven! ¡Hashi! ¡Ven, Hashi! ¡Hashi! Me da bien chistoso con mi perrita, ¿verdad? Nunca había salido, ¿verdad? Bueno, así había salido, pero así agarrando o agarrando a alguien, un perrito, un perrita, ¿no? Hasta apenas, ¿verdad? ¿Ven qué da? Miren, la tentación. Está tiernita. Va a crecer un poquito más una chihuahua. Va a crecer como unos 4 centímetros más. Así es, los chihuahuas no crecen mucho. Así es, amiguitos. ¡Hashi! ¿Te da miedo las cámaras? Como los niños. ¡Hashi! ¡Hashi! ¡Qué mordia! Esto vale un poco. Como el rey león. ¡Ay! ¡Hashi! ¡Hashi! Como un bebé. ¡Hashi! 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 Con el perrito. Pero con más mujeres. ¡Hashi! No ¡Hashi! Así es. Bueno amiguitos, espero les haya gustado este video Y recuerda, si te gustó mi video Ayúdame a compartirlo, darle like a mis videos Compartirlo en todas tus redes sociales Facebook, Youtube, Instagram, Twitter Whatsapp, Instagram y Twitter Bueno amiguitos, espero les haya gustado este video Y recuerda, Payasito Rivirín Y te saluda, así que sí